¡Marchando una tarta vitaminada especial! ¡Han tardado un día entero en prepararla! ¡Oh! ¡Oh! Entonces mañana podremos celebrar el primer día de primavera. ¡Esa tarta huele que alimenta! ¡Willy! ¡Maya! ¿Qué hacéis despiertos a estas horas? Vamos, chicos, a la cama. Voy a dejar la tarta a buen recaudo. ¡Buenas noches, Maya! ¡Buenas noches, Willy! ¡Buenas noches, Willy! ¡Va a ser una fiesta maravillosa! Lo único que falta por hacer... ¡Oh! Y lo más importante es poner la tarta en su lugar. Cuando la reina se la coma, la fiesta dará comienzo. ¡Oh! ¡Willy! ¿Eh? ¡Ay, va! ¡Ay, va a ser una fiesta estupendo! ¡Esto mañana me encuentro super en forma! ¡Yeehuu! ¡Willy! ¿Te has comido la tarta de la reina? ¡No! ¡Estaba durmiendo! Puede que me la haya comido mientras dormía. Willy, era la gran tarta real. Esto es muy grave. Señorita Cassandra, podemos preparar otra, ¿no? La tarta se prepara especialmente para la reina, ya lo sabéis. No puede poner más huevo. Tú y tu glotonería. ¿Sabe qué ingredientes llevaba? ¡No! Un momento. ¡Maya! ¡Es una pasada! ¡Puedo oler todos los aromas con total precisión! Lleva... ¡Ya sé qué es! ¡Polen de tulipán! ¿Estás seguro, Willy? Sí, te lo aseguro. Bueno, entonces podremos encontrar los ingredientes, señorita Cassandra. ¡Vámonos! ¡Tranquila! ¡Encontraremos los ingredientes gracias a mi súper olfato! Tenéis hasta la puesta de sol para volver. Es cuando la ceremonia dará comienzo. Si no, tendremos que cancelarlo todo. ¡Eh! ¡Espérame! ¡Maya! ¡Por aquí! ¡Date prisa! ¡Es para la reina! ¿Quieres que te lleve a cuestas? ¡Vamos, vaya rápido! ¡Parece que la tarta vitaminada te está haciendo mucho efecto! ¡Vaya! ¡El polen que buscamos es de un tulipán que está dentro de este arbusto! ¡Ah! Bueno, entraré yo primero. ¡Espera! Podrías hacerte daño. ¡Vamos, vaya! ¡Date prisa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Mi olfato no engaña! ¡Bien hecho, Willy! ¡Sígueme! ¡No cabe duda! ¡Este polen forma parte de la receta! Podríamos comer un poquito, Maya. ¡Willy! ¡Ahí! Espero que Willy y Maya consigan traer todos los ingredientes. ¡Hay polen de esa flor en la tarta! ¡Estoy seguro! ¡Hola, abejitas! ¡No podéis pasar! ¡Es por los huevos de libélula! ¡Hemos reforzado la seguridad! ¡Disculpen, señoras! ¡Necesitamos un poquito de polen del nenón! ¡Sí! ¡Pondremos este polen sin los huevos de libélula en la tarta! ¿Queréis llevaros nuestros huevos para hacer una tarta? ¡No os atreveréis! ¡No me han entendido! ¡Uy! ¡Bueno, ¿qué hacemos, Maya? ¡Señor, todavía estoy en plena forma! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Woo-hoo! ¡Señoras! ¡Observen al mejor piloto del mundo! ¡Va a ser un vuelo a la contadio! ¡Qué abejita más pesada! ¡Qué abejita más pesada! ¡Qué divertido! ¡Lo has visto, Maya! ¡Dos libélulas neutralizadas a la vez! ¡Bien! Señorita Cassandra, todo está listo para la celebración. Ya vamos. Di a todos que vayan a la sala del trono. ¡Es aquí, Maya! Estas son las flores que huelen tan bien. ¡Genial! ¡Ya tenemos todo el polen para la tarta! Willy, tenemos un grave problema. Esta flor es una gama de noche. Solo se abrirá cuando sea de noche. Pero podría ser una excepción para nosotros, ¿no? ¡Y vamos, florecilla! ¡Móvrete un poco! ¡Ay! Olvídalo, Willy. Se acabó. No podemos esperar más. La señorita Cassandra nos dijo que volviéramos al atardecer. ¡Pero la reina! ¡La colmena! ¡No podemos permitirlo! Bueno, vamos a ver a Flip. A lo mejor a él se le ocurre algo. ¡Eh! ¡Ya veo que tienes prisa! Tenemos un grave problema. Estamos buscando polen de dama de noche. ¡Ah! Las damas de noche. Tan bonitas bajo la luz de la luna. ¿Para qué lo queréis? Para hacerle una tarta a la reina, porque la suya está ahí. ¿Eh? Es una tarta con supervitaminas, pero no lo hice a propósito. Estaba dormido. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdonad. Me temo que no tengo polen de ese tipo. ¡Oh, no! Pero a lo mejor podríais usar otro ingrediente. Ponedle salvia a la tarta y la reina estará en plena forma. No me gusta cómo huele. No creo que la reina se lo coma. Yo como todos los días. Mírala. ¿Lo veis? ¡Vamos! No perdamos más tiempo. ¡Gracias, Flip! ¿Habéis visto a Maya y a Willy? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Señorita Cassandra! ¡Oh! ¡Habéis tardado mucho! Ya tenemos todos los ingredientes. ¡Ja! Incluida la salvia apestosa puede fiarse de mi super olfato. ¡Rápido! La ceremonia está a punto de comenzar. Necesitamos algo para la mezcla. ¡Miel! ¿Y si a la reina no le gusta la tarta? ¿O si la tarta no tiene efecto? ¿O si... ¡Willy! ¡Oh! ¿Habéis visto a la reina? Parece realmente cansada. Perdonad. Disculpad. Majestad. Le traemos su tarta especial. ¡Oh! ¡Buenas vidas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Es una maravilla! Diría que incluso mejor que las anteriores. ¡Que dé comienzo la gran fiesta! ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Hurrá!